Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi futuro y soy mi ayer Y hoy tan solo soy este amanecer Y los ojos que te vieron nacer Soy tan simple que casi ni me ves Yo soy lo que soy y no soy lo que ves No soy cuna de oro ni simple Moisés Soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos uno con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos uno con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Yo soy lo que soy y no soy lo que ves Yo soy mi pasado, soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Yo soy la mano que te quiere ayudar Yo soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Que sueñas No hablo solo de mí No hablo solo de mí No hablo solo de mí Que sueñas Que sueñas Todos somos tan distintos e igual Somos tan distintos e iguales Somos tan distintos e iguales Que sueñas Como somos uno con los demás Somos tan distintos e iguales